...migo, porque basta de injusticias, de querer pisar a la gente y poner una imagen que realmente no es. Gracias a todos y pues bueno, ya voy a cortar, ya se van a acabar las historias y siguen cayendo un putera madral de mensajes. Gente, toda esa gente que está allá atrás es gente que realmente sabe lo que pasó. Muchos de ustedes van a hablar desde lo de afuera, desde las versiones que escuchan, pero esa gente es la gente que se chingaron con dinero. A mí, Alfredo, me robó más de un millón de pesos. Para ser exactos, un millón doscientos veinticuatro mil quinientos ochenta y siete pesos me chingó. A esa gente también, nunca le regresó su dinero. Se escondió todo con su propia voz, acepta que se chingó a la gente y que les quiso regresar otras cosas. Con conversaciones y con su propia voz, todas las mentiras que dijo para nunca regresar el dinero. Van a ver el video pronto, nunca dio la cara. No voy a decir nada, esperen un video con grabaciones, con videos, con testigos, con conversaciones. ¿Cómo se escondió? ¿Cómo nunca dio la cara? Y todo con su propia voz, acepta que se chingó a la gente y que les quiso regresar otras cosas. Con conversaciones y con su propia voz, todas las mentiras que dijo para nunca regresar el dinero. Van a ver el video pronto. Entonces, ustedes juzgarán quién es el ratero. Para que vean, con hechos, con hechos. Y por último, yo le mandé mensaje a ya sabes quién y le pregunté acerca de lo del reembolso. Y él me dijo que sí que estaba de acuerdo de que se me hiciera el reembolso. Y yo le comenté lo que habías dicho de que tenían una cuenta juntos y que por eso no se podía hacer el reembolso. Pero él me dijo que eso es mentira, que no hay una cuenta como de que de los dos. Porque el dinero que yo te deposité fue a través de Mercado Pago por AndroStore. Y se supone que es una cuenta tuya, no como compartida. Es una cuenta la cual, de hecho, lo que le dijo, está, ¿cómo te digo? Detenida por falta de impuestos de su parte que yo tuve que pagar. ¿Qué pedo papá, cómo estás? Oye, se me ocurrió una gran idea. ¿Qué te parece si ahora que vamos a lanzar este último curso, aprovechamos el tiempo luego, cuando empiece casi casi o antes de que termine, lanzamos el curso de operación en vivo. Vamos a tener más de mil clientes, mil alumnos. Si cada alumno nos llegara a pagar diez mil, doce mil o quince mil, o sea, por bajito son diez millones, por alto serían quince millones. Pero de volada, así que no pierdan la secuencia. O sea, para mínimo amarrar a todos los del último... Amigos míos, acabo de subir un video para esa persona que me quiso chingar, para esa persona que estuvo hablando mal de mí. Y no tengo miedo, en el video están todas las verdades. Deslicen la pantalla y vayan a verlo. Una disculpa por haber traído a esa persona a mis redes... A la señora Mayra Núñez, antes de que ella comience a hablar. Y creo que esto no es fácil, pero... Porque como yo les dije, desde que yo me deslindé de esta persona, muchas personas me buscaron. Ella fue una de ellas. La cual es un caso donde... Ahí es la culpada... Amigos míos... Ella fue una de ellas. La cual es un caso donde... Ahí la culparon de robo. En el video que mencioné hace unos momentos, ella limpiaba el departamento de Alberto, Alberto Orozco. Y a ella le privó su libertad. Esto fue en... A la cual es un нужно... ¡Papá! 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 Amigos míos, tengo dos cosas muy importantes que estaré diciendo Y para los alumnos del último curso, no se preocupen Yo me era responsable, donde no se había dado a la última clase Y habían quedado algunas dudas, no se preocupen Yo les daré muchísimo más, el curso gratis Algunas bonificaciones, bonos y demás No se preocupen, de eso me encargo yo Solamente son muchísimos correos, pero yo me comunicaré Y por último, quiero decirles que ya no tengo nada que ver Con la persona anterior que hacía los cursos de trade Me deslizó totalmente, así que no me hago responsable de nada Ya que me han llegado ciertos mensajes Una disculpa, yo me encargaré de todos mis alumnos de trade Y les daré muchísimas cosas Me encargaré de todos mis alumnos que estuvieron en los cursos anteriores No se preocupen, y para los nuevos me han preguntado Que si, por qué ya no será binarias Son muchos detalles, la verdad nos vamos a futuros Que es mucho mejor, seguro, legal, confiable Y binarias pues ya no lo será Ay voy acabando aquí el box Estuvieron chilos los vergazos Oigan me preguntan mucho que pedo con los cursos Que este y que el otro y que la verga A ver, muchas personas que están en los cursos Ya están enterados de lo que pasó y de lo que está pasando A mi círculo Y te voy a decir algo Alberto Esta persona que está enseguida de mí Me dijo cuando te traje No me da confianza Y te lo dije el día que él llegó Una persona muy amigo mío de fuera Que no es de México Cuando te conoció, me dijo Para dañar mi imagen y hablar en mi contra O tú, alguna mujer, fuiste dañada de alguna forma por Alberto Orozco O cualquier tipo de delito que haya sufrido de parte de él Dejo el correo aquí Para que me envíen pruebas y yo poder ayudarlos He visto videos de personas que nomás se quieren colgar Diciendo que a lo mejor puedo andar sin seguridad ahí Puedo venir aquí Pero en Guadalajara es más peligroso Antes de terminar, quiero agregar Cualquier mujer que necesite de mi apoyo, de mi ayuda Comuníquese conmigo Aquí está mi Instagram Por si alguna de ustedes necesita ayuda Estamos para servir, no para chingar Estamos para apoyar, no para joder Y antes de que comiencen a querer joder a los haters Yo no estafé en ninguno de los cursos Así que si tú intentas empezar a crear controversia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video